Sos el traidor traicionado, pero qué fácil que tienen la palabra traición, ¿no? Así de... Para meter en canciones, ¿no? Qué fácil que tienen la... Tienen los epítetos fáciles, ¿no? Se cagan de risa ellos mismos porque saben ellos mismos que mienten, ¿no? Está muy bueno, che, muy bueno. Muy bueno lo que hacen.